¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se despierta el furor guardado en mi corazón Pero nadie me oye Que el silencio triunfó otra vez en mi corazón Quiero cumplir mis heridas Pero no por eso Quiero quemar el veneno Para tener la verdad Así quiero sanar Del cuchillo profundo Sacando los gusanos Que me comen el alma Que me hace llorar Guárdate la puerta de amor Déjame entrar Necesito tu calor Quiero acariciar mi estrella otra vez Cuártate la puerta de valor Déjame entrar Y a decirte adiós Que ya no aguanto más Lo que es la realidad Por favor De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Necesito tu amor Necesito tu calor Necesito mi estrella Guardiando la puerta Déjame entrar Guardiando la puerta de valor Déjame entrar Para decirle adiós Que ya no aguanto más Lo que es la realidad Por favor Guardiando Guardiando De mi corazón Que ya estás aquí Desgraciado Te odio Maldito Cárgate de aquí Cárgate Te miren Te vuelve gran frío Te venías de morir Tú también Te odio con toda mi alma Te desgraciado Maldito Cárgate de aquí No le hagas en pie Gracias por ver el video